Escuchen todos, todos los que están presentes Y no se rían de mí, porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida, y no existe otra mujer Más hermosa en todo el mundo, que no sea ella Escucharon Más hermosa en todo el mundo Anda, Ortega Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca se le acabas Si no te atengo, mi vida se va A un vacío que no encontrarás Más hermosa en todo el mundo, esto es de verdad Y demoramos que no existe nada Más Escucharon Más hermosa en todo el mundo, esto es de verdad Más hermosa en todo el mundo, esto es de verdad Más hermosa en todo el mundo, esto es de verdad Amor, y que nunca se haya capaz Te hace sentirte lo he jurado Si no te atengo mi vida se va A un vacío que no encontrará el final No es a las horas, esto es de verdad Y aseguramos que no estoy buena ¿Quién más?